El hombre que presuntamente ocasionó un aborto a su expareja sentimental tras golpearla violentamente. La mujer, embarazada de mellizos, tenía 24 semanas de gestación. Tras la agresión, solo uno de los fetos sobrevivió. La contundencia de la evidencia técnica presentada por una fiscal adscrita a la seccional Cundinamarca permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro carcelario a Juan Felipe Achure Vásquez. La fiscalía demostró que la mujer venía siendo objeto de golpizas, humillaciones psicológicas e incluso de amenazas de muerte. Presuntamente por parte del procesado. De acuerdo con el testimonio de la víctima, entrevistas a testigos y la valoración de medicina legal, los hechos de violencia más recientes ocurrieron el pasado 9 de octubre. Al parecer, Achure Vásquez en medio de una discusión habría golpeado a la mujer embarazada de forma tan violenta que uno de los bebés murió. El señalado agresor fue capturado y la fiscalía le imputó los delitos de lesiones personales por deformidad física permanente agravada por aborto preterintencional en concurso con violencia intrafamiliar agravada. Gracias.